¡Suscríbete al canal! Y curar las coceduras, Brexón, la protección suavecita para la colita de su guaguita. ¡Brexón, Brexón, van contentos de las guaguitas! Civil enseña, Eric aprende. Ambos sintieron el calor de la educación, porque ellos juegan con fuego en los Cines Central 2 y Oriente. Oye usted, también. Mi paciente no es un conejillo de indias. Su paciente se está muriendo. Se ha comprobado que este producto es de lo más segura. Me siento como un asesino. Arthur Haley, autor de las novelas Aeropuerto, Ruedas y Hotel, examina una industria que afecta a millones. Gana millones y que jamás ha sido del conocimiento del público. Medicina mortal. Pamela Sue Martin, Patrick Duffy, Dick Van Dyke, Ben Cross, Douglas Fairbanks, Gail Hanikoff, Annette O'Toole y Sam Neill. Arriesgó todo, su matrimonio, sus amistades y su futuro, por lo que ella creía. Estamos hablando de la vida de las personas. Medicina mortal. Domingo a las nueve y media de la noche en Televisión Nacional. ¿Es usted un buen comprador de muebles? Se fija si la modelística está en armonía con los cambios. Si la madera está bien seca. ¡Listo! Si las uniones y ensambles son firmes y confiables. Si sus barnices y acabados son suaves. Entonces, usted sabe de muebles. Sabe de Easton. Lleve dos, pague uno. Sí, la otra dimensión ITES tiene para usted la increíble promoción vestuario. Lleve dos, pague uno. Venga, no se pierda esta increíble promoción. Porque ahora en vestuario usted paga solamente uno y se lleva dos. En tres cuotas sin recargo o con el supercrédito de hasta diez meses en vestuario. Y en artículos de hogar hay más de veinte ofertas que podrá llevar con supercrédito de hasta veinticuatro meses. ITES. Gente que facilita su vida. Señora, señora, aquí le traigo la tercera para que usted se gane el millón del billetón para usted solita. Todos los días, compre la tercera y participe. Oiga joven, a usted se le olvidó lo de los cien mil pesos diarios. Para las personas activas, que trabajan duro, sin parar, que comen bien, que beben cuando corresponde, que trasnochan de vez en cuando, no hay nada más natural que tener acidez. Y para la acidez, no hay nada más natural que la efervescente y refrescante sal de fruta ENO. ENO, la única sal de fruta. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita un piso brillante, un piso brillante y la bola cera. Arela y arela, arela y arela, porque el cera, cera, arela, la buena cera. La buena cera. Si de entretención se trata, nada mejor que un buen juego de salón Otto Krauss. Para niños, lolos y también para adultos. Lotería, ludo y dama. Dominó, bicicloss y tablero chino. Fortuna y conozca Chile. Memoria y super memoria. Ojos de águila. Palabras cruzadas. Y el super éxito de la temporada. Carrera del saber. Juegos de salón Otto Krauss. En las mejores jugueterías del país. Y naturalmente, en juguetes Otto Krauss. Detrás de este ovillo, hay una mujer que ama. Prima de... Iquique, 21 de mayo de 1879, 7.20 de la mañana. ¡Jugos al norte! Reviva la emoción y el heroísmo de Prat y sus hombres en un documento histórico sin precedentes. ¡Y hasta yo viva! ¡Esa bandera planeará el purgador! Los héroes de Iquique. Un legado de valor y patriotismo basado en la obra histórica de Jorge Inostrosa. Todas las emociones y angustias de un puñado de valientes. Un mensaje que usted y su familia deben recordar siempre. Los héroes de Iquique. Dos casetes extraordinarios a la venta en todas las disquerías del país. Un lanzamiento Música Visión, serie cultural. En 1850, un hombre llamado Levi rounded up dos stands. Y los héroes de Iquique. 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 Se establece para su demostración inusual. Y se pone este símbolo en la detalle de cada un paio de original Blue Levi's. Levi's jeans. O Levi's State Breast Slacks. Atracción Fatal. La película se ha convertido en un fenómeno de taquilla. Recaudando en sus primeras 10 semanas más de 100 millones de dólares. Dirigida por el realizador inglés Adrian Lin. El mismo de Flashdance y Nueve y Media Semanas. Y es protagonizada por Michael Douglas, Glenn Close y Ann Archer. Atracción Fatal. Todos la aplauden, todos la comentan porque para todos se ha convertido en Atracción Fatal. Con Michael Douglas, ganador del Oscar en 1988 al Mejor Actor. Véala en los cines Lido, Multicine Vitacura, Sala Verde y Brasilia de Valparaíso. Mayores de 18 años. El calor está en la música. El baile lo libera. Él le enseña lo que ella es capaz de hacer. Ella, lo que él puede ser. Prepárate para vivir una gran experiencia. Dirty Dancing. Ganadora Globo de Oro de los Críticos de Nueva York. Récord de público en Europa y Estados Unidos. Ganadora del Oscar con su música excepcional. Véala exclusivamente en el Cine Bandera. ¡Zoom Deportivo! Domingo 21 a 30 horas en Canal 9 y 23 a 30 horas en Canal 7. Un programa comprometido con el deporte. Ciclismo, boxeo, tenis, atletismo, hípica, básquetbol, automovilismo y todo el deporte. Los grandes momentos y sus protagonistas. El fútbol, la emoción de los goles y las jugadas polémicas. Vía satélite, lo más importante del deporte mundial. Imágenes espectaculares. Domingo 21 a 30 horas en Canal 9 y 23 a 30 horas en Canal 7. La más completa revista deportiva de la televisión chilena. ¡Zoom Deportivo! ¡Zoom Deportivo! Piebole, 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 piebole. Solo en las mejores tiendas del país. Si de pronto yo aparezco con el pelo teñido, mis amigos harían, jo, jo, jo. Me gustaría eliminar algunas canas, pero gradualmente, sin que se note. Presentamos Grecian 2000. No es una tintura común, sino que un líquido casi transparente que devuelve gradualmente el color natural de su cabello. Y no mancha. Úselo todos los días, hasta que elimine tantas canas como usted quiera. Después, aplíquelo una vez a la semana para mantenerlo así. Con Grecian 2000, usted controla cuántas canas eliminar. La Secretaría Nacional de Relaciones Culturales de Gobierno convoca al decimosegundo concurso nacional de poesía y cuento infantil para autores adultos. Patrocina Televisión Nacional de Chile. Tema, cuentos de Chile. Las bases pueden ser solicitadas a Correo Número 24 Santiago y Secretarías Regionales Ministeriales de Gobierno. Plazo, hasta el 4 de julio de 1988. De usted depende el futuro de su comuna. Participe activamente en su progreso y desarrollo, integrando su junta vecinal, centro de madres, club deportivo u otra organización local al Consejo de Desarrollo Comunal, CODECO. Usted puede participar en forma activa en la toma de decisiones de su municipio para el progreso de su comuna. La Constitución consagra este derecho a la participación ciudadana a través de los consejos de desarrollo comunal existentes en cada municipalidad del país. Para hacer efectiva su participación en el desarrollo y futuro de su comuna, inscriba a su junta de vecinos, centro de madres, club deportivo u otro organismo vecinal en los registros abiertos en su municipio para integrar el Consejo de Desarrollo Comunal, CODECO. Inscríbase y participe. La Dirección General de Movilización Nacional informa. Se recuerda a los ciudadanos nacidos en el año 1970 que deben concurrir a los cantones de reclutamiento correspondientes a su domicilio portando su cédula de identidad. Con el objeto de ser inscritos en los registros militares para cumplir con la ley de reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Plazo para inscribirse, el último día hábil del mes de septiembre y para postergar, el último día hábil del mes de agosto. Miguel Mateos y Saas en Chile, junto a Viena en gran concierto. Sábado 21 de mayo, 21 horas, Estadio Chile, entradas en venta. Civil enseña, Erika aprende. Ambos sintieron el calor de la educación porque ellos juegan con fuego en los Cine Central 2 y Oriente. Juegue usted también. No podía estar sin ti. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Año 2017 Existe un juego mortal del cual nadie ha sobrevivido. Un juego donde los competidores son obligados a enfrentar a cazadores expertos. Lo persiguieron, lo capturaron, lo provocaron y lo obligaron a participar. Prepárese porque ahora, Justin Ager va a competir. ¡Ando Justin Ager es... Running Man! Éxito absoluto, agotado en todas sus funciones. Más de 66.000 espectadores en sólo dos semanas de exhibición. Véala en el Cine Grand Palace. Hola, yo soy compadre Chris y quiero invitarles a nuestro programa Clip Clap. Este domingo tenemos muchas sorpresas. Y aquí van. Más de 66.000 espectadores en el Cine Grand Palace. Esos clips fueron muy fantásticos, ¿no? Y tenemos mucho más. Tenemos una cita este domingo a la una de la tarde en Clip Clap en Televisión Nacional. ¿Por qué seguir soportando más tiempo ese dolor? Ya llegó Anacin para un alivio inmediato. Anacin, el analgésico probado en todo el mundo como el más rápido alivio de dolores de cabeza y corporales. Desde hoy, aliviese a la velocidad de Anacin. Anacin, el analgésico importado. En todo el mundo, el vino de hoy abrió sus grandes marcas a nuevos envases. En Chile, Don Silvestre de Ochagavía inició con éxito esa nueva era. Hoy presentamos un nuevo concepto en base individual con destape automático. Don Silvestre de Ochagavía, pionero una vez más. Automáticamente. Si estás buscando una alternativa de educación superior, aquí tienes una respuesta. Nuestra escuela ofrece a los que ingresan la posibilidad de estudiar carreras tales como mecánica, enfermería, armería, telecomunicaciones, infantería, artillería, ingenieros, caballería blindada, transportes y muchas otras especialidades. Además, los estudios contemplan diversas actividades, tanto deportivas como círculos culturales. Durante dos años, los alumnos son formados moral, intelectual y físicamente, en un ambiente de trabajo en equipo y cámara de días. Así es nuestra institución. Si quieres seguir estudiando y tienes vocación por la carrera militar, postula a la Escuela de Suboficiales del Ejército. Una respuesta a tu formación profesional. Las Minas de Salomón Rey. La comedia que vuelve a unir a Susana Traverso y Tristán. Sí, lo que fila. Es sin un seguir disimulando. Y un excepcional elenco dispuesto a robarle, aunque sea a punta de pistola, todas las carcassadas que usted tenga guardadas o contenidas. Las Minas de Salomón Rey. La película más divertida del año con Susana Traverso y Tristán. Las Minas de Salomón Rey. La risa continúa. Primero fue Camarero Nocturno y ahora la diversión se llama Las Minas de Salomón Rey. Diviértase en el cine central uno mayores de 18 años. Las Minas de Salomón Rey.